y descontar cheques con las mejores tasas. ¡Acercate a Garantizar! Somos El Financiamiento Pyme. www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800 333 1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar Ya empieza Quiero a Mi País Donde el concepto es inspirar Ignacio Pérez de Platas junto a un equipo de columnistas Toda la política, economía y todos los temas de interés general Conversaciones agradables y amenas Divertite, relajate Estés en donde estés Miranos por todas las redes sociales YouTube, Facebook, Periscope Y por nuestra radio ¡Ya empieza! Soy un viajante, un caminante Con la vida por delante Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares Y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano A cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente Que se ve en toda la gente Que ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo Que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto Vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento Te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos Que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Hola, hola, hola Otro programa de Quiero a mi país Y bueno, ya llegando prácticamente A los 500 programas en pocos programitas Así que bueno, gracias por estar ahí Saludos a todos los amigos Que nos escuchan de todo el país Y podés escuchar la radio A través de la aplicación Ponés Ecomedios en el Play Store O en el Apple Store Y te la bajás para escuchar Estés donde estés También saludamos a nuestros amigos De Facebook Live Que nos están viendo a través de Facebook De la radio Ecolife Y también a los amigos de YouTube Que nos ven por Ecomedios 1220 Bueno, tenemos un programa entretenido Quedate ahí Vamos a tener ahora a Iván Carrino Un economista muy joven Pero con muy buen criterio Que nos va a hablar sobre las principales claves De la economía Y los indicadores más importantes como están También vamos a estar hablando con Y la ingeniera Marcela Álvarez Que es la responsable Que tiene a cargo una mega obra Que está haciendo AISA Que es el sistema Riachuelo Nos va a estar contando sobre esa obra Que es muy importante Por el tema del agua Que siempre es un insumo básico Y vamos a tener también A nuestro querido amigo Eneas Biglione Analizando el panorama electoral Como venimos acostumbrando En estos últimos programas Así que bueno Como siempre ahora Vamos a la editorial del día Ahora La mejor editorial del día Por Ignacio Pérez de Platas Los niveles de pobreza Son consecuencia de los aumentos de precios Impulsados por la inflación Hay una fábrica de pobreza La oposición apuesta a más gradualismo Los sectores más vulnerables Con ingresos fijos en pesos argentinos No llegan a fin de mes Esa es la característica de la inflación Hacer recaer el costo del Estado Desbordado Sobre las espaldas de los más débiles El Estado se ha desbordado Para atender su manto protector Sobre millones de empleados públicos Jubilados, pensionados Beneficiarios de planes sociales Y de subsidios Cuyo costo es insostenible Sin el aporte solidario Del impuesto inflacionario Nada es gratis Quienes gozan de la manta Cobran Los nuevos pobres pagan Paradójicamente El gobierno de Cambiemos Había optado por el graduación Para no dañar el tejido social Con un ajuste que se calificaba De salvaje Todos aplaudieron la opción De convivir con lo nuestro Y equilibrar las cuentas públicas Con crecimiento En lugar de reducir el gasto Echar ñoquis Cortar subsidios Eliminar planes sociales Y aplicar tarifas internacionales Para energía y transporte Por esa razón Logró el apoyo De sus socios progresistas Como la coalición cívica Y el radicalismo Y sorprendió al frente Para la victoria Que había advertido Cerca de los tiempos De dureza fiscal Que vendrían Si triunfaba La alianza encabezada Por Macri Los liberales duros Llamaron a ese programa Kirchnerismo De buenos modales Pero el mundo Nos sacudió en 2018 Con la suba de tasas Y aquella estrategia Gradual De altísimo riesgo Se frustró Cuando la Argentina No pudo continuar Tomando deuda Para atender Sus enormes gastos corrientes Además de financiar Obras públicas Por todo el país La oposición Y el sindicalismo Proponen Como lo hizo Cambiemos en 2015 Una alternativa Que soslaye El ajuste Y apueste El crecimiento Que no llaman Gradualismo Por no admitir Que se trata De lo mismo En una versión Empeorada Por sus propias Limitaciones Que les impiden Acceder al crédito Internacional Todos pretenden Ignorar Que el principal problema Es la inflación Por carencia De una moneda viable Una de las tantas Metáforas Para ilustrar Esta patología Señala Que si los puntos De inflación Acumulada Durante los últimos 60 años Fueran kilómetros Recorridos En los Estados Unidos Equivaldría Un viaje Y de vuelta Entre Constitución Y Mar del Plata En la Argentina Según un singular Cálculo De economista Manuel Adorni Equivaldría A dar Unas 19.000 Millones De vueltas Alrededor de la Tierra Por eso Es tan difícil De erradicar Y perdura Aunque se detenga La emisión Nadie quiere ahorrar En pesos Y el apuro Por desprenderse De los billetes Hace aumentar La velocidad De circulación Presionando Sobre los precios En el juego De las sillas musicales Los nuevos pobres Quedan siempre De pie La mentalidad argentina Ya está entrenada Para ello Los más pícaros Y más acomodados Siempre se sientan En la psiqui nacional Los billetes Son de juguete Y la unidad De valor Es el dólar Estadodinense Hemos acumulado Experiencias traumáticas Con pérdidas de ahorros Empleos Y sueldos Por desajustes fiscales Siempre resueltos Y cuando el valor De la moneda Y no solo han perdido Los más humildes También han perdido Los inversores Que enterraron capitales Durante las privatizaciones Hasta que nuestros gobiernos Violaron contratos Impusieron cepos Y en ciertos casos Confiscaron empresas Eso no se olvida A falta de ahorro local Los bancos No pueden ofrecer créditos A tasas razonables Y las empresas No pueden emitir bonos Para obtener el capital Que requieren sus proyectos No hay dinero Para expandir la producción Pues ello requiere Capital de trabajo Destinado a insumos Empaques Sueldos Alquileres Energía Transportes Seguros O cargas sociales Y mucho menos Para incorporar Nuevos equipos Construir nuevas plantas Renovar flotas Modernizar tecnologías Ampliar usinas Transformadoras Y calderas Nadie en la oposición Ni en la dirigencia sindical Se hace cargo De esta cuestión Esencial La llave maestra Sin la cual Ninguna reactivación Será posible Como un paciente En terapia Se resisten a escarbar El inconsciente Pues pondrían bajo la luz Toda la estructura Quintelista Y de corrupción Sobre la cual Se asiente el poder En el estado desbordado Con tantos años De experiencia ¿Cómo pueden soslayar Este problema? ¿Piensan acaso Reemplazar la moneda Por el trueque Por conchas marinas O por nuevos patacones? Esa actitud Demuestra cabalmente Por qué hemos dado Tantas vueltas Alrededor de la tierra Antes de llegar hasta aquí Con inflación Del 50% Y 30% De pobreza Como lectores De un mismo libreto Escrito hace 70 años Convocan Una reactivación Del aparato productivo Intacto Para superar El ajuste neoliberal Y el sesgo financiero Impuesto por la FMI Para relanzar Una revolución productiva Que reabla las fábricas Y genere Trabajos dignos Entre tanto Debe reconocerse Redistribuye Redistribuye En forma solidaria Los ingresos Para evitar Los cambios Indispensables Que nadie parece Querer llevar a cabo Esa matriz De pagos Oculta Tras la opacidad Inflacionaria La relación directa Entre los desajustes Que subsisten Y el riesgo De volver a la experiencia Kirchnerista Y el doloroso Incremento De la pobreza Bueno Este ha sido El editorial del día Es una editorial Que leí En el enteario De la nación Que me gustó Y quise compartirla Con ustedes Y ahora Quería comentarles Que en dos semanas Viene un querido amigo Se llama Cito Lossi Que va a estar Haciendo un show Muy interesante El día 12 Viernes 12 A las 21 horas En Rivadavia 1261 Va a estar Con Ricardo Pelicán Y Héctor Romero No sé si se puede Escuchar un poquito Más arriba A ver Es música instrumental Es un músico argentino Que se fue a Brasil Hace 15 años Y está triunfando allá Y está viniendo Están haciendo shows Están viniendo Ahora a tocar Con Con este Este músico De Que se llama Ricardo Pelicán Y Van a estar Haciendo Ricardo Pelicán Es guitarrista Organizador del último Festival Internacional De Gypsy Jazz En Buenos Aires Y Héctor Romero Guitarrista También organizador Del último Festival Internacional De Flamenco En Buenos Aires Así que lo vamos a tener Acá en el estudio El día 9 De De Julio Creo Así que bueno Vamos a Un poco de música Y ya venimos con la nota A Iván Carrino Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor Su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie No es extraño Cambia el más fino Brillante De mano en mano Su brillo Cambia el nido Cambia el pajarillo Cambia el sentir Un amante Cambia el rumbo El caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que ello cambie No es extraño Cambia todo cambia 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 Seguimos en Quiero mi país 15, 15, 18, 13 grados En la ciudad de Buenos Aires Está el cielo Muy lindo Con mucho sol Y para hablar de economía Estamos en comunicación Con Iván Carrino Hola Iván Gracias por atendernos Hola ¿Cómo estás? Un saludo Gracias ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Todo bien Bueno Hoy tapa el cronista Dice que con exportaciones En el pico de 4 años La economía da signos De leve recuperación Así que bueno Queremos preguntarte Si esto Es positivo Si va a ser estable Si ¿Cómo estás viendo El panorama económico En general? Bueno Es probable Lo de las exportaciones Es una Una buena noticia La verdad es que Sí Hacía rato Que venían con una Y raptando En la línea Del crecimiento Pensá que durante La época del CEPO Las exportaciones Cayeron 25% ¿No? Entonces una vez Que se salió del CEPO Algo recuperaron Pero es verdad Que tuvieron Cierto estancamiento A partir de ahí Entonces ahora Que retomen un poco El crecimiento Parecería ser Un buen dato Y después Mirando más Hacia La actividad económica O sea Mirando más Hacia la actividad económica También encontramos Algún dato Relativamente Positivo Porque el INDEC Publicó ayer Que la actividad Creció 0,8% El mes pasado Respecto al anterior Y bueno Te diría que Estás buscando Un piso ¿No? Sí Y si vos mirás Los datos de Ferreres Que publican El mes de mayo Ahí ya encadenás Dos meses De datos positivos ¿No? Alguna recuperación Parecería haber Especialmente Por la estabilidad Cambiar Y a que a la vez Te ayuda a bajar La inflación Y por los últimos años Lo que venimos viendo Es que cada vez Que salta la inflación La economía cae Pero cuando la inflación Vuelve a bajar La economía sube Entonces te diría Que en la medida Que la inflación Vaya bajando Entonces va a haber Una moderada Reactivación De la economía ¿Qué otros índices Destacables Puedes citar Si hay algunos? No, bueno Creo que fundamentalmente De la economía real Son los que estuvimos tocando ¿No? Exportaciones Actividad económica Porque después Todo lo que es Venta minorista Todo eso anda mal Todo lo que es consumo Con un salario real Que no se recupera Viene flojo Pero lo que todo lo que Es destacable Son algunos indicadores Financieros O sea la estabilidad Del dólar El riesgo país Que se quebró Un poquito a la baja Después del anuncio Del gobierno De Ingo Gapichetto En la fórmula electoral Entonces ahí hay Hay algo de Bueno la bolsa ¿No? Que está en récord Ahí en 40.000 puntos Llegó Y entonces Bueno Esos números financieros Muestran cierto Alivio La tasa de interés También ha bajado Un poco Desde esos niveles De 70 Estaban en 63 puntos Ayer Entonces hay como Una mayor quietud En el mercado financiero En Argentina ¿No? El otro día Fui a comer Un restaurante Que venía yendo Hace un tiempo Y lo veía Viendo bastante vacío Y me llamó la atención Que había bastante gente Y le pregunto Al encargado De ahí Me dice Le pregunté Che que raro Le digo que está Que está Lleno el restaurante Me dice A partir de cuando Le digo fue esto ¿Vos sabés que fue a partir De lo de Pichetto? Me dice Digo ¿Puede ser eso Que el efecto Pichetto Haya impactado Así en la economía? ¿Pero que estaba Más vacío o más lleno? Más lleno Más lleno Más lleno Más que es una coincidencia Que otra cosa A ver Lo peor de la crisis Del año pasado Lo peor de la crisis Que estamos atravesando Tal vez empieza A quedar atrás Por lo que veníamos diciendo La economía En algún punto Está encontrando un piso La inflación Comienza a bajar El dólar finalmente Se estabilizó Quitando los miedos De inestabilidad Cambiar y etc Al vez es más eso Que la cuestión De Pichetto De hecho Acá estoy leyendo El diario Y las encuestas Siguen dando Muy en contra Del gobierno Incluso con Pichetto Entonces Esa cuestión Todavía está Dejo de resolverse Pero sí Si por ahí Hay alguna reactivación Tiene que ver Con cuestiones más Que vienen de antes No con estos últimos Desarrollos Iván ¿Y cómo Estás viendo El tema del dólar? Bueno Ahí Me parece saludable En algún punto Que se haya conseguido La estabilidad Porque hay Menos ansiedad Tenés más controlada La inflación Pero bueno También Es esperable Que El dólar Empiece En algún momento Acompañar la inflación Me parece que Hoy Bueno Es interesante Porque El Banco Central No ha intervenido En el mercado De cambios Lo único que sí dijo Es Estamos dispuestos A hacerlo Estamos dispuestos A intervenir Y vender reservas Para evitar Cambios disruptivos Desde que dijo eso La verdad Es que la volatilidad Se redujo De manera marcada Es decir Tenemos la menor Volatilidad Fácil De los últimos 6-7 meses Entonces te diría Lo veo En algún momento Acompañando la inflación Porque si no Vas a tener Un tipo de cambio real Que cae 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 Y hay que ver Qué fundamento Tiene detrás Si resulta Que en las elecciones Cambiemos Sale mal Ese tipo De cambio real Debería ajustarse Para arriba Entonces Ahora Si Cambiemos Sale bien Y aparece una Revitalizada confianza De los inversores Por ahí hasta Tenga que bajar Entonces la verdad Es que depende De muchas cosas Principalmente De la política De acá De acá A fin de año ¿No? Sí Hoy hablaba Con gente De la Casa Rosada Y me decía Que Mauricio Macri Está esperando Tener unas reuniones En el G20 Que se está Redesarrollando En Japón Y habría Una posibilidad De anunciar Digamos La voluntad Política No Cerrar el acuerdo Porque todavía Falta Pero anunciarla El acuerdo De la Unión Europea Con el Mercosur Es una negociación Muy dura Dicen Pero bueno Aparentemente Mauricio Macri Mañana a la tarde Estaría anunciando Cómo sería Este tipo de acuerdo ¿Podés comentarnos Un poco Cuál sería El beneficio De la Argentina En todo esto? Bueno Como todo Hay que ver La detra chica Del acuerdo Puedo opinar Más bien Desde la cuestión General De que Argentina Tiene una economía Extremadamente Cerrada El mundo Eso Si uno mide Exportaciones E importaciones Sobre el PBI Estamos a la cola Del mundo Si uno mide Los aranceles Que le cobra Argentina Las importaciones Estamos en los países Que más caros Impuestos Cobran Las importaciones Teníamos Hasta hace poco Barreras no arancelarias De todo tipo Hoy tenemos Algunas licencias No automáticas Entonces Eso digamos Es perjudicial Primero para el consumidor Argentino El consumidor argentino Paga Paga carísimo Bienes que en otros Países se consiguen Mucho más barato Ese consumidor A veces también Es un productor ¿No? O sea Entonces también Hay toda una industria Que hoy no prospera Por el proteccionismo Claramente Hay una industria Que sí prospera Por el proteccionismo Porque es la que compite Directamente Con bienes importados Claro Hay toda una industria Que no puede prosperar No puede crecer Porque ciertos insumos Que necesitaría Para operar Están demasiado caros Entonces La ecuación No da La ecuación financiera No resulta Entonces abrirte al mundo Te beneficia En ese sentido ¿No? Vos Podés conseguir Bienes más baratos Del mundo Que sirven Tanto para consumir Como para producir Recordemos Argentina Importa El 80% De lo que importa Argentina Es insumos Y además La otra cuestión Es que Está el potencial De abrir mercados Si otros países Bajan los aranceles Los productores argentinos Tienen nuevos mercados A los que pueden salir A vender Con otros precios Porque ahora Estamos llegando A mercados europeos Con aranceles Si se abriera La puerta Del libre comercio Sería genial Ahora hay una cuestión Ahí Que es cierto Que es que Europa Subsidia A un montón De El sector primario De la economía Lo tiene totalmente Subsidiado Entonces bueno Ahí Claro Es el gobierno europeo Nos terminaría Haciendo un favor A los consumidores argentinos Por darnos No sé Carne Subsidia De leche Trigo Pero ahí Los productores Nuestros Van a perder Por culpa Del gobierno europeo Claro Ahí hay un tema Complicado Para resolver Y ahí parece Que los europeos Los americanos Las grandes potencias Nunca quieren ceder En este punto Claro Iván La última Que te hago Argentina Como viene la mano ¿En qué momento Va a poder volver Al mercado Del crédito Digamos? Y mirá Te diría que ahora no Ahora es imposible Con este nivel De riesgo país Estamos prácticamente Fuera del mercado En el lugar Se resulta muy caro Para la Argentina Entonces tendríamos Que pensar En un riesgo país Volviendo a la zona De 600 500 puntos Eso tal vez Sería posible Una vez despejadas Las dudas electorales Pero obviamente Dependiendo de quién gane ¿No? Claro Todo está muy atado A lo que ocurra En términos electorales Claro ¿Cómo Pensás Que reaccionaría Al mercado Si hay un triunfo En agosto De la fórmula Fernández Por 10 puntos Ponele Por 10 puntos Si gana Primera vuelta No En las PASO En las PASO Sí Mirá Ahí todo depende ¿No? Porque Porque en las PASO El votante Vota con menos responsabilidad Por decirlo de alguna manera Por ejemplo Puede ocurrir Que alguien diga Yo voto al que me gusta Y el que me gusta Nicolás del Caño Bueno Vamos con Nicolás del Caño Y Nicolás del Caño Puede sacarnos A 6 puntos Ahora Cuando tiene que ir a votar Dice Yo quiero que no venga Macri Entonces va y lo vota Cristina ¿No? Entonces lo mismo Te pasa a la inversa En las PASO Va a estar Alguien que va a decir Voy a votar a José Luis Asper Bueno Entonces acá 8 puntos José Luis Asper Pero cuando Cuando sienta Que su voto vale más Porque ya no es una mera encuesta Carísima Carísima Que hace este país Que se da lujo De tener unas PASO ¿No? De una locura Entonces ahí Ya es diferente Entonces en realidad Tendríamos que ver en octubre Que pasa En la primera vuelta De octubre En las PASO Me parece que todo Va a seguir quedando Bastante incierto A menos que Cristina saque poca diferencia Porque como todas las encuestas Están dando mucha diferencia Para Cristina Si en las PASO En un escenario Y a Cristina no le da O Otro efecto Que es el que votó A Las fórmulas más progresistas Deciden Me parece que en agosto No se va Que no va a quedar Nada muy claro Lo que va a pasar es Cuando vayamos acercándonos A octubre Bueno Iván Gracias por la comunicación Con Quiero Mi País Bueno Adiós Ignacio Un saludo para todos Un abrazo Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Ecomedios 1220 La tecnología Y su uso responsable Es un compromiso De todos Por eso Telefónica Acompaña Formando adultos Y niños En su uso responsable Porque sabemos Que además De brindar El mejor servicio De tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos Responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso De la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Cervecería Y maltería Quilmes Referente de la industria De bebidas De la Argentina Cervecería Y maltería Quilmes Un compromiso Con la calidad Desde 1890 www.cervecería Y maltería Quilmes Gracias por estar ahí Y por exigirnos más Hoy por vos En Gas Natural Fenosa Lo apagamos Todos Porque hoy Empezamos de nuevo Con más energía Que nunca Como una nueva Energética Más flexible Más ágil Y más cercana Hoy Gas Natural Fenosa Es Natural Fenosa El alcohol Altera tus sentidos No pongas en riesgo Tu vida Y la de los demás Si manejas No tomes Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Coca-Cola Es una compañía De bebidas Que ofrece Más de 70 Productos Para satisfacer Los diferentes gustos Estilos de vida Y necesidades de hidratación El 40% De nuestros productos Son bajos O sin calorías Elegí lo que más te gusta Elegí lo que se adapta a vos Coca-Cola de Argentina Creando juntos Una diferencia positiva Llegás a tu casa Y tu nena Tiene puestos Sus zapatos nuevos Que ni siquiera estrenaste Te acordás Que de chica Fías lo mismo Y eso te saca Una sonrisa enorme Estar bien Es lo primero Galeno SS Salud Órgano de control 0800 222 Salud Web SS Salud .gov.ar Aupilla este programa Action Energy La más alta calidad En combustibles Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Generac Generadores automáticos A gas Generac La marca líder En generación De los Estados Unidos Llegó a la Argentina Generac Cero problemas Ante los cortes De energía Encuentra su solución En todo el país En www.navalmotor.com En verano Tu consumo eléctrico Suele aumentar La iluminación LED Consume hasta 8 veces Menos energía Que otras lámparas Y no genera calor Ahorrar Ahorrar tantos manos Con el simulador De consumo Edenor Ingresa ahora Desde todos tus dispositivos A simulador Punto Edenor Punto com Hay solo dos lugares En el mundo Donde se comen Las mejores carnes grilladas Uno Es Happening Puerto Madero Happening Puerto Madero Alicia Moro De Justo Y Corrientes Buenos Aires ¿Sabías que en la página De Cusicova Podés ingresar Al padrón De corredores Inmobiliarios Matriculados Es la manera más segura De encontrar Más tranquilidad Y transparencia Al momento de realizar Cualquier operación Inmobiliaria Seguinos En nuestras redes sociales O visitanos En nuestra sede central Hotel Emperador La tradición De la Gran Vía De Madrid Ahora en Buenos Aires Hotel Emperador Avenida del Libertador 420 Buenos Aires ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y Eficiente De recursos No convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso Del país Desde sus operaciones En la provincia De Neuquén Si no cuidas A quien te cuida ¿Quién cuidará de vos? El sistema De riesgos del trabajo Protege a 10 millones De trabajadores Por eso El incremento De juicios Contra las ART Nos afecta A todos Cuidemos Y utilicemos El sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos Del trabajo 20 años Protegiendo el trabajo Argentino Seguimos en Quiero mi país 1535 13 grados En la ciudad de Buenos Aires Linda tarde en la ciudad Así que bueno Vamos Para hablar de La obra Del sistema Riachuelo Que es una Gran ampliación Del sistema Troncal de cloacas Que se realiza En el área Metropolitana De Buenos Aires En más de 70 años Que no se hace Este tipo de obra Es una mega obra De infraestructura Para hablar del tema Vamos a hablar Con la ingeniera Marcela Álvarez Hola Marcela Gracias por atendernos Buenas tardes Gracias Mucho gusto Muy bien La verdad que Estábamos viendo El video De la obra Realmente Es impactante Cómo Está evolucionando Y bueno Para los oyentes Que por ahí No están en tema Me gustaría Que nos cuentes Un poco De qué se trata La obra Como no Con mucho gusto Estamos orgullosos Como Aiza De llevar adelante Esta mega obra Que realmente No solamente Hace más de 70 años Que no se refuerza Nuestra red troncal De transportes Sino que además Es la primera vez Diría en la historia Del sanitarismo Que de manera conjunta Se construye Un sistema integral Completo Nuestra obra Se inicia En el límite De la ciudad De Buenos Aires Con el partido De La Matanza A través de un Gran colector Que llamamos Colector Margen izquierda Que va a ir transportando Fluentes cloacales Del radio servido Interceptando nuestras Cloacas máximas Y evitando que Fluentes cloacales De origen clandestino Estén contaminando De manera cruda El riachuelo Una parte de nuestra obra Que contribuye Fuertemente Al saneamiento Del riachuelo En lo que tiene que ver Con fluentes cloacales Clandestinos Y como lo que construimos Es un sistema Todo este Gran colector De transporte Llega al predio Del Doxud Detrás del puerto Del Doxud Sobre el frente Costero Del Río de la Plata Donde estamos Construyendo Una planta De pretratamiento Y a partir de allí El último eslabón De la cadena Un emisario Que va a 12 kilómetros Íntegramente Debajo del Río de la Plata Y que en su último Kilómetro y medio Será el encargado De disponer Este fluente Ya tratado En las aguas Del río Para completar El proceso De autodepuración Así que Vaya Varias cosas Inéditas En este proyecto Entre otras Esto de que Es un sistema Histórico Y por otro lado Bueno El primer emisario De esta entidad Que va a estar Íntegramente Bajo del Río de la Plata 40 metros De profundidad Debajo del lecho Del río ¿Qué se va a lograr Con toda esta obra? Lo que hacemos Básicamente Como grandes objetivos Es Por supuesto Como hito fundamental Reforzar Nuestra red troncal De transportes Que con todo El crecimiento Demográfico Y cada vez Más área de extensión Hoy AISA Presta servicios Para la ciudad autónoma De Buenos Aires Y 26 partidos Del conurbano bonaerense Primero y segundo cordón Y nuestra red troncal Se apoya En lo que se conoce Como nuestras cloacas máximas ¿No? Conductos de gran diámetro Que transportan Los efluentes cloacales Y los llevan a tratamiento Y solo con decir Que la primera cloaca máxima Tiene más de 100 años Y la tercera Más de 70 Bueno Es un poco claro Entender Que hay acá Una deuda histórica Que es al dar De crecimiento Que va a mejorar Operativamente Nuestra red de transporte Y tratamiento De efluentes cloacales Eso como un gran objetivo Operativo Para la empresa Y en segundo caso Esto que ya un poco Mencionaba ¿No? O sea Nosotros como empresa De servicios Responsablemente Todos los efluentes cloacales Tienen que ser Conducidos a tratamiento Y bueno Existe una contaminación Del riachuelo Asociada a efluentes clandestinos Que se resuelven Mayoritariamente Con esta obra De infraestructura básica ¿Qué forma de controlar Hay de estos 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 No No En realidad Los efluentes clandestinos Por supuesto Insisto Aiza como empresa De servicios Es la que tiene que Ocuparse Digamos De resolver Estas situaciones Normalmente Los efluentes clandestinos La forma Que tienen De contaminar Y de salir A una descarga Son a través De los pluviales O sea Los pluviales Es una red Que pertenece A los gobiernos municipales En particular En este caso A la ciudad De Buenos Aires Pero bueno Cuando algún Asentamiento irregular Necesita resolver Su tema De descarga De fluentes clandestinos Obviamente Un pluvial O un zanjón Es lo primero Que está a la mano Y entonces Es lo que Naturalmente Tratan de Usar Para atender Su necesidad Bueno Esas son Las contaminaciones Que vamos A resolver Teniendo esta Infraestructura básica Claro ¿Qué costo Va a tener Esta obra Esta obra Tiene un costo Estimado De 1200 Millones De dólares Todas las obras Se construyen Simultáneamente Porque necesitamos El sistema Completo Bueno Y lo podemos Hacer Porque hay Un financiamiento Del Banco Mundial Apoyando Este gran desafío Del Estado Nacional Por supuesto Claro ¿En qué forma Lo financian? ¿En forma completa O parcial? Es parcial El financiamiento Es parcial Será algo más Del 60% Aproximadamente Del total De la inversión O sea Que el resto Más de unos 400 millones De dólares Es el Estado Nacional Es el Estado A través del Ministerio De Infraestructura ¿Y cuánto tiempo Va a llevar En total La obra? Bueno Estamos trabajando Fuertemente Para sobre cierres Del año 2021 Tener las obras Finalizadas Y poder empezar Lentamente La puesta en funcionamiento De este nuevo sistema Esperemos que Si hay un cambio De gobierno Estas obras No se corten ¿No? Bueno Tenemos un emisario Que ya De los 12 kilómetros Lleva 9 y medio Construidos Con lo cual Estamos en un punto Del no retorno Así que esperamos Esperamos por supuesto Que esto no tenga Alteración Además tan importante Los objetivos Que persigue Que trasciende Una cuestión Veramente política Esto es realmente Una necesidad Para la comunidad Para AISA Como empresa De servicios Esto va a dar Un beneficio directo A más de 4 millones De habitantes Y además Nos va a permitir A futuro Una vez que este nuevo Sistema Este en funcionamiento Poder hacer expansión A más de un millón Y medio De habitantes A los cuales hoy No podemos llegar Con nuestra red de servicios Así que digo Son objetivos Tan trascendentales Y tan importantes Que bueno Por supuesto No tengo ninguna duda Que esto va a llegar A concretarse Y está muy avanzado Muy interesante Marcela Bueno Felicitaciones Por el trabajo realizado Muchas gracias Por la comunicación Con Quiero Al contrario Muchas gracias Por el interés Bueno Hablamos con la ingeniera Marcela Álvarez Responsable A cargo de la obra Del sistema Riachuelo Una obra muy interesante Realmente Que va a dar Mucho alivio A más de 4.300.000 personas Bueno Vamos a un poquito de música Y ya venimos con Eneas Biglione A más de 4.300.000 personas Last night Last night A little angel Came popping on the floor She said to come baby She said to come baby Got a license for love And if it next time is Pray help from above Because In the midnight house She's crying She don't like sleeping She won't say Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos en Quiero Mi País, 1544, 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, linda la tarde. Bueno, y estamos en comunicación directamente desde Rosario con Eneas Biglone. ¿Estás en Rosario, Eneas? ¿Hola? Hola, hola, hola. Hola. Hay un problema con la comunicación. Bueno, vamos un poquito de música y la retomamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en Quiero Mi País. Hola, Eneas. ¿Estás por ahí? Sí, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Estás en Rosario? Estoy en Rosario y por fin es un día precioso, ¿no? Después de varios días de frío y súper nublado, o sea, está espectacular el día. Buenísimo. Bueno, y bueno, para hablar un poco del tema del panorama electoral, ¿no? ¿Cómo estás viendo todos estos cierres de listas, todo esto que se viene, ¿no? Rumbo a agosto. Sí, sí. La encuesta que estaba bastante interesante la hizo Isonomía. Y bueno, eso dio lugar a una entrevista entre Pacni y Rodrigo Martínez, que realmente muestra muchos datos interesantes. ¿Crees que los analicemos un poquito? Dale, ¿cómo no? Dale, una de las primeras cuestiones que Isonomía determinó es si realmente la cruciada política hoy es entre Macri y Cristina, o si realmente ya Alberto Fernández se distingue, ¿no? En la mentalidad de la gente, en la opinión de la gente. Claro. Y bueno, Isonomía determinó que Alberto Fernández, realmente todavía hay muchas personas que no lo registran, lo continúan confundiendo con Aníbal Fernández en muchas provincias, y estadísticamente el 25% del país no tiene bien claro quién es. Eso me parece bastante interesante. Dicen que Durán Barba lo hace picaramente, eso de confundirlo con Aníbal Fernández por el imaginario colectivo con el que se lo asocia a Aníbal Fernández, ¿no? Sí, sí. Y por eso es que, bueno, parte de la estrategia de campaña de Junto con el Cambio sería básicamente igualarlo a Alberto Fernández con Cristina, ¿no? Eso es un poco la idea, para que, digamos, la gente tenga bien claro que porque vaya Fernández a Alberto, digamos, como callero presidente, no quiere decir que deja de ser cristianismo puro, ¿no? Exacto. Otro tema que analizan, que realmente me pareció interesantísimo, es desde la presentación de la fórmula si hubo algún tipo de cambio importante, ¿no? Porque eso, vos viste que hubo un revuelo. Claro, claro. Alberto Fernández salió rápidamente a desmarcarse y a decir que no era tan importante la selección de las listas. Bueno, para Isonomía, aparentemente, sí es muy importante porque cuando anunciaron las decisiones, digamos, de las dos candidaturas, básicamente se pensó o se vio como que había una apertura en la política. Pero cuando se vio el cierre de las listas, claramente se notó que la apertura no era genuina en absoluto. Entonces, la realidad es que la elección de las fórmulas, digamos, se realizó pensando en el 2019, mientras que la elección de las listas fue pensando en el 2020, según Isonomía, ¿no? Estas candidaturas, bueno, polarizaron más la política. Antes de que se presentaran claramente las candidaturas, lo que explica Isonomía es que el 65, y entre el 65 y el 70% de la gente elegía una de estas dos candidaturas, o a Macri o a Cristina. Pero hoy, digamos, hoy en día, una vez que fueron anunciadas y presentadas las listas, básicamente el 80% del país elige entre Macri o Cristina. Con lo cual, Isonomía concluye que la única manera que esto ocurra es que básicamente la candidatura de La Baña vaya perdiendo apoyo fuertemente, ¿no? Otra conclusión que saca Isonomía es que tenían antes el 30% Macri y el 30% Cristina, aproximadamente, y que hoy realmente pelean con un rango que va del 35 al 40% cada uno, y ahí suma el 80% que lo vimos antes, ¿no? Claro, un montón. Y cuando se preguntan, bueno, ¿cómo evolucionó cada uno? Bueno, básicamente Macri mejoró en el apoyo, mientras que Cristina se mantuvo con una clara tendencia a la baja, dijo este hombre de Isonomía. Un tema importante que me pareció para mí, que realmente hay que remarcarlo, es que los argentinos consideran a la hora de votar los últimos 100 días, ¿sí? Y Macri, precisamente, los últimos 100 días mejoró en imagen, credibilidad, intención de votos. Después, lo explicó este experto de Isonomía que están los que llaman los ninis, ¿no? Que no votan ni a Macri ni a Cristina, que de alguna manera apoyaban a la alternativa federal, que antes, más o menos, o sea, antes del anuncio de las candidaturas principales, tenían un apoyo de entre el 18 y el 20% del país, y hoy en día están exactamente entre el 10 y el 12%. Ahí está la diferencia de votos que veíamos antes, ¿no? Por lo cual crecieron tanto Macri como Cristina. La Habana hoy es visto en Argentina como el candidato anti-Grieta, básicamente, y bueno, y Isonomía dice que es muy importante analizar qué es lo que va a hacer el electorado antipolítica, ¿no? Él explica a este hombre que realmente los argentinos no votan en base a temas, como por ejemplo, y después lo analiza más adelante, digamos, el tema del aborto o la vida, ¿no? Y lo que utiliza el tema es como excusa para justificar su voto, sobre todo, digamos, entre la gente que apoya a Macri o a Cristina. Precisamente los votantes anti-Grieta ven en La Habana cierta capacidad de gestión, pero lo van a ir a votar sabiendo que no ganan. Y después tenés lo que decíamos antes, lo que son antipolíticas, no quieren ni a ninguno de los dos, o sea, lo que Isonomía llama veganos, ¿no? O votantes antipolíticas, que son más o menos hoy entre el 10 y el 11% del padrón. Son gente que votó masivamente por Macri en el 2015 y hoy están decepcionados de Macri, pero continúan enojados con Cristina. Claro. Ahora, tengo una pregunta. La Habana, ¿a quién le estaría sacando votos? Porque al peronizarse con la fórmula con Urtubey, ¿a quién le saca más votos? Sí, por el momento, según Isonomía, ojo, según Isonomía, le estaría sacando más votos a Macri. Él habla de, si analizás, digamos, cada 10 votantes, 5 se lo quitan y que votarían a la Habana, 5 se lo quitan a Macri, 3 a Cristina y 2 a otras alternativas, ¿no? Claro. Eso es un poco los números que estimó Isonomía. Está muy bien, está muy bien. Y realmente el análisis que hicieron con la Habana, realmente, muy claro, porque parece la risica de Isonomía, porque de alguna manera había como una apuesta por parte de la Habana a decir, bueno, si continúa habiendo inflación, si continúa habiendo recesión, básicamente el voto de Macri va a ir cayendo y el voto de la Habana va a empezar a subir. Claro. En cambio, digamos, juntos por el cambio dice, básicamente, que no van a ir al antimacrismo automáticamente, sino que se convierten en indecisos que de alguna manera pueden volver a seducir, ¿no? Y bueno, Isonomía dice que la dinámica que está prevaleciendo de estas dos es la segunda, es decir, que no van a transformarse en antimacri, sino que de alguna manera pueden llegar a volver. Y realmente, bueno, este hombre que es el líder de Isonomía lo que explica es que es muchísimo más probable que alguno de los dos candidatos principales llegue, digamos, se anime a llegar al 45%, a que la Habana realmente pase al 15-20% de extensión de voto, ¿no? Creo que sería un voto testimonial de alguna manera, porque con eso no va a ningún lado, ¿verdad? ¿Y sobre Sperd dicen algo? Sobre Sperd lo analizó Pacni, más bien, lo que explicó es que la salida de ASEF, de alguna manera, y que viste salió en muchos medios, ¿no? Como una traición y también como una especie de intento del maquinismo, de alguna manera, de quitarle seguidores. La realidad es que, según Pacni, lo que están viendo es, más que nada, si en realidad ASEF se había unido a Sperd, esperando que el gobierno lo llamara, como seduciéndonos al gobierno para que lo llamaran, o si en realidad, digamos, quien traicionó a quién, ¿no? Si realmente, digamos, cuál fue la naturaleza del comportamiento de ASEF, porque realmente eso fue un golpe bien duro, ¿no? Al quedar fuera de las PASO, por ejemplo, ¿no? Pero aparentemente sigue en carrera, ¿no? Sí, sí, sigue en carrera, pero las PASO no ofrecería, aparentemente, si yo lo entendí mal, digamos, en lo que sale en los medios y demás. Claro. Bueno, Nea, es bárbaro, un muy buen análisis. Gracias por hacerlo. Bueno, muchas gracias, Nacho. Un fuerte abrazo y que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana. Ya venimos. Tanto tiempo, Yo te esperé sentado aquí, que ya el invierno me alcanzó sin gamula. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Seguimos en Quiero mi país y bueno, ya nos vamos despidiendo en unos minutitos. Estuvimos en primera instancia con Iván Carrino, analizando los principales indicadores económicos, Las exportaciones en el pico de 4 años, la economía da signos de leve recuperación, fue la conclusión. Hablamos con Marcela Álvarez sobre el sistema de Riachuelo, esta gran obra de AISA que está beneficiando a más de 4 millones y medio de personas. Y analizamos recién las últimas encuestas de imagen y opinión de isonomía que ven un repunte en la intención de voto a Mauricio Macri. En la legislatura multarán a quienes maltraten animales, los legisladores porteños aprobarán este juez, entre otros proyectos que integran el temario de la sesión. Lopetegui irá al Congreso para dar explicaciones sobre el apagón masivo del 16 de junio. Y también Horacio Rodríguez Larreta visitó a las primeras familias que se están mudando al barrio olímpico. Realmente un emprendimiento muy lindo. Espert sigue en carrera para las elecciones, evitamos el instinto de proscripción, dijo el precandidato del Frente Despertar, José Luis Espert. Y FECOBA habló sobre la estrategia de los pequeños y medianos comercios que confían en que la ampliación de la obra 12 ayudará a dinamizar el consumo. La relación del caso de Esper y ASEF generó gran malestar en el gobierno. Marcos Peña responsabilizó al senador por el fallido y malogrado acuerdo con ASEF. Pichetto no se hizo cargo. En el consulado argentino de Nueva York, la AMIA inaugura mañana la muestra fotografía 25 producida por la AMIA con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores que hacen una muestra por los 25 años del atentado a la AMIA. Y el FMI confirma que se reunirá con Alberto Fernández y Roberto Labaña. Y por último, la cantidad de escrituras de compraventa realizadas en mayo de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, consigna que se realizaron 3.198 escrituras por un total de 17.065 millones de pesos. Bueno amigos, gracias por estar ahí. Como siempre digo, quiero mi país, tu país, nuestro país. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chau. Con nuestras garantías, podés comprar maquinaria, aumentar tu stock de mercadería y descontar cheques con las mejores tasas. Acercate a Garantizar. Somos El Financiamiento Pyme. www.garantizar.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 0 0. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800 333 1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Ahorrá con plazo fijo digital del Banco Provincia. Y no ahorrese tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en www.bancoprovincia.com.ar